Episodio con muy pocas diferencias, ya se darán cuenta por la duración de este video, pero bueno, vamos a lo que nos convoca. Yo soy Silver y bienvenidos a este manga vs anime del episodio 11 de Eden Zero. Como dato, en los subtítulos de Netflix, esta cafetera andante le dice a Shiki pequeño, mientras que tanto en el manga como en japonés, ella le dice corderito, lo que en cierta forma se apega más a su apariencia de hermana o monja. Como otro dato de suma importancia narrativa, la ropa interior de este microondas es más detallada en el manga. Y sí viejo, ¿por qué no me sorprende si Mashima se deleita dibujando estos detalles? En el manga, mientras huyen y antes de que pregunten por la loli, la protagonista del manga le pregunta a Rebeca si aún está entumecida por la parálisis. Todo lo que sigue es igual en ambas versiones, o al menos se da a entender lo mismo en cada escena hasta que encuentran a Idri, y aquí termina el capítulo 24 y vamos al 25 o al 26. Resulta que lo que vemos aquí de Wise y Homura hablando sobre Sister en el manga es un flashback que recién vemos en el capítulo 26. En resumen, cuando encuentran a Idri, Homura dice que es Sister y la escena se corta para seguir con la pelea de Shiki y los otros monos. Pero bueno, esto es igual en el manga y en el anime, así que vamos al capítulo o volvamos al capítulo 25. En el anime, escuchamos la voz de Rebeca enseñándole a disparar a Shiki, pero en el manga solo vemos que él dice que apuntará como le dijo Rebeca. En el anime, la fake sister le dice a Jin que es sus manos y su escudo, pero en el manga además le dice que sea sus pies. El resto de la escena es igual en ambas versiones. Como dato, el sombrero de copa en el anime tiene una estrella mientras que en el manga tiene muchas más. Lo que sigue es igual en ambas versiones hasta la aparición de Idri y aquí nos vamos al capítulo 26. Cuando Wise dice que todo está en pánico afuera, además en el manga dice que las calles están llenas de gente queriendo escapar. En el anime, Idri dice que despertó recién y que comenzó a hacer preguntas, mientras que en el manga solamente dice lo segundo. Personalmente me gustó más como quedó este diálogo en el anime. Además, en el anime dice que ha estado ganando mucho dinero con sus poderes, pero en el manga dice que los ha estado usando para una organización criminal. Quizás se puede dar a entender lo mismo, pero quería mencionarlo. En el anime, antes de que vea la luz de Idri, Rebeca se pregunta sobre cómo salvar a las mujeres que aún están convertidas en piedra. Sin embargo, este diálogo en el manga no existe. En el manga se muestran mejor a esos vagos que muestran en el fin del mundo y también podemos ver a Kana. En el anime, cuando se reencuentran con las demás, son Rebeca y Coppa quienes hablan primero, pero en el manga primero habla la protagonista del manga. En el anime, aquí vemos cómo Pino le informa de la situación a Witch, pero en el manga no vemos eso y solo vamos a los diálogos de las VQvers. Por cierto, en el anime se omite completamente el diálogo de la mina con lentes. En el anime vemos cómo Witch les dice que tienen 10 minutos para escapar, escuchamos al gatito azul y luego le habla a Idri. Pero en el manga solamente vemos a Idri hacer referencia a que escuchó lo que Witch le dijo, pero en cierta forma, o por así decirlo, nosotros no escuchamos a Witch como en el anime, por ejemplo. Pero bueno, el resto es igual y aquí terminamos el capítulo 11 del anime y el capítulo 26 del manga. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo, recuerda que puedes seguirme en las redes sociales, recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like, así me ayudas como no tienes idea de verdad. Y si te gustó el video, entonces así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.